Estos son, bueno, si bien el N, y ya lo hablamos que el N no tiene mucho que ver si el estudio está bien diseñado, y aún así, más bien debemos agradecer que tenemos esa evidencia científica que alguien está publicando. ¿Por qué? Porque realmente no alcanza el tiempo para hacer esto, ¿no? Para sentarse, buscar biografía, juntar datos, etc. Porque estás adentro, tienes que hacer tu trabajo. A diferencia de antes, ¿no? Que había más médicos y uno podía atender a menos pacientes. Entonces, este estudio es en personas que estaban recibiendo enoxaparina profiláctica. Entonces, ¿qué encontraron? Gente que hizo embola pulmonar y gente que no hizo embola pulmonar. Y que ven acá, miren, este es el dímero D. Estos pacientes que hicieron trombosis, miren el dímero D cuánto estaba. 0.8. Estas sí son las unidades que, si lo transforman, son las mismas unidades que usamos en el hospital. Y los que no tenían embola pulmonar tenían un poco menos, 0.5, más o menos el valor de corte. Pero ojo, estos pacientes estaban recibiendo profilaxis con enoxaparina. Y la diferencia es menos de 0.05. Y algo que también estamos observando, o al menos en estas revisiones, es que correlaciona con interleuquina 6. Miren los valores. En alguien que hace embola pulmonar tiene más de 80. Y quien no hace embola pulmonar tiene menos de 20. También con diferencias. ¿A qué voy con esto? O ya, con esta les pregunto a ustedes. ¿Qué conclusiones pueden sacar de este resultado, de este estudio, que es diferente? Los valores aumentados de interleuquina 6 y de dímero D en los pacientes contra el embolismo pulmonar. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión pueden sacar de estos resultados? Doctor, que el dímero D se comporta como un factor pronóstico de mortalidad. A ver, esto no nos dice mortalidad. Hablo de solo estos estudios, de solo estos resultados. El estudio se dirigió a demostrar gente que hizo embola pulmonar y gente que no hizo embola pulmonar que estaban recibiendo profiláceos con endosaparina de 40. Acá no hablan de muerte, solamente de evento. No sabemos si murieron. Porque no mencionan mortalidad acá. No se menciona, solo días de hospitalización. La diferencia, doctor, entre presentar o no presentar cronombolismo pulmonar en cuanto al valor del dímero D, pues es, el rango es bastante estrecho, ¿no? Porque la diferencia, al menos en este estudio, de 0.78 a 0.75, el margen que separa uno de otro, o sea, de hacer un otro cronombolismo pulmonar es corto. Doctor, aparte que, bueno, está evidente que a mayor número, a mayor valores de dímero D y de interlucina 6, a mayor número hay más probabilidades de tronombolismo. Si es que estos pacientes han sido tratados con profiláctis de endosaparina 40, con dosis profilácticas, entonces también tendríamos que ir a ese camino, ¿no? Que la dosis profiláctica no debería usarse en estos pacientes, sino que hay que aumentar la dosis en estos casos, ¿no? Ya, ok. Claro, una primera conclusión y luego, obviamente, el objetivo de estos autores era eso, ¿no? Demostrar con números lo que ellos mismos percibían, ¿no? Gente que le daba profilaxis con endosaparina, tenían valores de dímero D menores de 0.5, o menores de 1 ya, lo que nos decía la bibliografía en julio, en esa época, y aún así hacían eventos. Y este es uno de esos pacientes, no sé si vieron acá, el trombo. Una persona que estaba recibiendo endosaparina 40 miligramos una vez al día. Lo que observaron, lo que hicieron es demostrar juntas números y hacer una comparación, ¿no? Entonces, efectivamente, gente que, por un lado, está recibiendo un profilaxis, hacen bola pulmonar. Pero, efectivamente, como mencionas, la elevación del dímero D no es tan alta. No es tan alta. Y miren, acá están los trombos. Entonces, ¿qué podrían deducir en alguien que tiene 2, 3, 20, 36 como esta paciente? ¿Qué podrían inferir? Seguimos dando 40 miligramos por día todos. Es peor, van a tener peor resultado. Estos pacientes han hecho un vuelo pulmonar, no sabemos si han fallecido. Probablemente, este tamaño de trombo no le produzca muerte. Pero, si tienen dímero D más elevado, debe haber mayor número de trombos. Por lo tanto, va a desarrollar mayor falla de corazón derecho y va a tener un infarto de corazón derecho o insuficiencia cardíaca derecha y por eso fallecen también, ¿no? O sea, aparte de la hipoxemia, que están teniendo por la neumonía, porque, ojo, ¿no? Si bien esta es una ventana mediastinal, acá el paciente, de hecho, que tiene compromiso alveolar. Y acá también, y esto es otro aprendizaje también. Cuando ustedes pidan tomografía de toras para, entre comillas, estratificar el daño o el compromiso pulmonar en COVID, ¿qué deberían hacer? ¿Pedir una ventana mediastinal? No, siempre te da mediastinal. Te da mediastinal y pulmonar. ¿Qué deberían hacer en la orden? Fíjense en el simple. Ustedes han hecho órdenes de tomografías, un montón. Pedir contrastadas. Exacto, pedir con contraste. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque el objetivo de la mayoría en marzo, yo te puedo aceptar eso en marzo del año pasado, cuando no sabíamos esto. Y sí, efectivamente, toda la mayoría de estudios de marzo hasta junio, más o menos, se enfocaban a la tomografía sin contraste. Pero ya estás aturando. Esto no se puede ver en una tomografía sin contraste. Necesitas una tomografía con contraste. Sí se puede un angiotema, pero en una tomografía con contraste puede verse. Puede verse estos trombos grandes. Pero los trombos pequeños sí necesitamos un angiotema. Entonces, para comenzar, tenemos que pedir, no solo de Imerodé, si queremos demostrar la embuela pulmonar, o la tromosis pulmonar, tenemos que pedir una tomografía con contraste o un angiotema. Y lo otro que dijo, efectivamente, que el valor de Imerodé puede ser tan bajo como menos de 1. Y de acuerdo al estudio que ha mostrado Guillermo, hasta de 0.23. Hasta de 0.23. Yo ya he enviado una comunicación, a los asistentes, a los residentes mayores, sobre este tema. Porque esta semana que he visto pacientes en COVID de nuevo, estoy viendo que está dejando de usar dosis más alta de noxaparina. Se debe usar, por lo menos de acuerdo al Imerodé, debe usarse doble dosis, por lo menos, y no tratamiento. Porque, ojo, también no es solo que ya, yo al inicio tengo Imerodé elevado, y le doy noxaparina 40 cada 12, o ya, 60 cada 12. Pero, ¿hasta cuánto tiempo le van a dar eso? El paciente mejora, ya, sale, baja el Imerodé. ¿Qué hacen al alta? O el paciente se va a ir de alta, puede mejorar. Bueno, según la última, bueno, la guía que presentaron en la última revisión, se debería mantener la anticoagulación al alta, en promedio hasta 45 a 90 días, posteriores. 90 días, o sea, tres meses. Tres meses. Sí, ya, o sea, como un tratamiento de trombo, trombole pulmonar, o no. ¿Cuánto tiempo se trata una embolia pulmonar? Antes de la pandemia, ojo, estoy hablando. Eso ya es conocimiento antiguo. O ya, más fácil ya para ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se trata una trombosis venosa profunda? O anticoagulación. Tres meses, doctor. Eso es pregunta de NAM, creo, ¿no? O no. Tres meses. Dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente. Si no atiende ningún factor de riesgo y la causa de la trombosis venosa profunda fue reversible, generalmente post quirúrgicos, sí, tres meses nada más, ¿no? Pero hay determinados casos, inclusive, que puede ser más prolongada o inclusive de por vida. La embolia pulmonar es similar, dependiendo de la severidad, ojo, también. Y dependiendo del valor de, dímero de, ¿no? Es bueno, no, no, no he leído esa guía que ustedes han discutido, pero que se piense así, ¿no? A futuro. Pero antes no se tenía ese concepto. Y quizá algunos no lo tengan. Entonces, le sigues en oxaparina, 60 cada 12. Y nosotros hemos usado hasta 80 cada 12. En algunos casos más severos, el año pasado. Con dímero es más elevado, Y le dabas de alta y le suspendía, ¿no? Y el promedio de hospitalización era tres semanas, ¿no? El problema es que, como mencionó Guillermo al final, ¿no? O sea, nosotros le damos de alta, pero no hacemos el seguimiento, ¿no? ¿Cómo sabemos si el paciente no regresó a la semana de la emergencia? ¿Y cómo qué lo iban a tratar si regresara a la emergencia? ¿Como embuela pulmonar? ¿Como trombosis pulmonar? ¿Cómo qué lo iban a tratar? Si estuvo hospitalizado por neumonía COVID, tres semanas, se fue de alta y en una semana regresó. ¿Cómo qué lo van a tratar en la emergencia? ¿Complicación? ¿O manejó? ¿Cuál? A ver, generalmente cuando un paciente sale de hospitalización y regresa al poco tiempo, ¿qué piensas primero? En general ya, no piensen en COVID, creo que se están sesgando por el COVID. Una infección. Una infección entra... Dentro de, obviamente, alguien que viene con dificultad respiratoria, ni siquiera tienen tos cuando salen de alta, vienen con dificultad respiratoria. Y le tomas una placa y todavía hay secuelas. Ah, dicen neumonía intrahospitalaria. Entonces le ponen mero pene en banco y lo pasan a pavir. Y a pavir un COVID, inclusive. Entonces, si ahí el paciente, nadie le da bola al dímero de ahí y el paciente fallece. No es que falleció de neumonía COVID o de neumonía intrahospitalaria. Pero si yo tengo claro, si yo le tomo, le hago una tomografía o le hago una ecografía dopla de miembros inferiores. Si demuestro la trombosis, ¿con qué diagnóstico se va a ir además de neumonía COVID? ¿O se debe ir además de neumonía COVID? Si yo le hago la tomografía, ya demuestro esta imagen. ¿Con qué diagnóstico se va a ir? Claro, ¿no? Y aún así, el médico que le dio de alta, no le dio anticoagulación, aunque no debería ser así, si es que regresa al paciente, no lo deben tratar como una neumonía. COVID reactivada o una reinfección o una neumonía por pseudomonas o una neumonía intrahospitalaria del ZX, ¿no? Y no por este problema. Esto es frecuente. No lo dejen pasar. Y lamentablemente, muchos asistentes todavía no creen en esto. ¿Y por qué creen que no creen en esto? La mayoría de asistentes. Hablo de lo a eso, no puedo opinar de otros hospitales. Dos razones. Una. ¿No piden tomografía con tomografía? Ya, una posibilidad es esa, que no piden. Obviamente, si no encuentro la tomoembolia o trombosis pulmonar, yo pienso que no existe y que el paciente no la tiene, ¿no? Obviamente, para yo encontrar algo tengo que buscarlo y para buscarlo tengo que pensarlo o sospecharlo. ¿Por qué más? ¿No se examina al paciente? No se examina. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya ingresa con neumonía COVID con crépitos hasta acá, ¿no? Hasta los dos tercios del pulmón. La mayoría entra así. Y luego pasan las semanas y los crépitos van desapareciendo. Sin embargo, el paciente mejora inicialmente y después empeora la dificultad respiratoria. A pesar que está con enosaparina, ya, si quieren, 40 cada 12. Pero lo oculto y ya no hay crépitos. Si yo no le tomo dímero de ese, no le tomo un angioteno, una tomografía con un traste, no voy a poder descartar si tiene una tromosis pulmonar. Y para tomarlo yo tengo que haber examinado al paciente efectivamente y decir que este paciente ya no tiene neumonía y preguntarme por qué está empeorando. Y para eso tengo que, como ustedes dicen, examinar. Pero la mayoría de asistentes examinan a los pacientes COVID me refiero. O ya, no COVID quizás, porque todos han hecho no COVID. Pero COVID, a menos. No. La mayoría está afuera, no entra. Y si están adentro o quieren salir rápido. Bueno, no puedo decir de todos los que entran, yo solo puedo opinar por los que he visto afuera en el espejo casi siempre. Entonces, obviamente yo cómo voy a sospechar algo si no veo al paciente. Ya, si no quieren examinarlo, a menos ver su estado, ver sus exámenes, etcétera. Aunque ahora se han inventado el tema de tener la historia afuera, ¿no? Eso yo personalmente no lo encuentro en ningún sentido, ¿no? Donde debe estar la historia es con el paciente. Siempre, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Afuera puede ser un tema de emergencia, pero, porque obviamente no vamos a estar 24 horas ahí exponiendo, ¿no? Tenemos que entrar un rato, examinar, hablar, y cuando ya terminamos, salir, no vamos a estar las 12 horas programadas ahí, eso sí. No tiene tampoco mucha utilidad, no vamos a cambiar mucho ahí. Entonces, la única forma de pensar en esto es sospecharlo, y la única forma de sospecharlo es difícil, ¿no? Pocos, si pocos examinan pulmones, menos van a examinar pulso paradojal. Y hay otro signo que sugiere, o que va de la par con el pulso paradojal en una, sea pericarditis masiva, sea en vuela pulmonar masiva clínico. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Está escrito también el clásico taponamiento cardíaco. ¿Injurgitación? Ya, tiene que ver con la yugular, pero no es la injurgitación. ¿Qué signo me refiero? Signo de Cusmaul, ya, ¿qué consiste el signo de Cusmaul? El aumento de la injurgitación yugular cuando se insira. Claro, porque normalmente ¿qué debe ocurrir a un paciente con una injurgitación yugular de 90 grados con insuideza cardíaca izquierda? ¿Qué ocurre o debe ocurrir cuando inspira? El colapso. Debe disminuir la injurgitación o colapsarse, efectivamente, ¿no? Porque normalmente la presión negativa jala todo hacia adentro, hacia el corazón. Pero si alguien tiene taponamiento cardíaco, o alguien tiene crisis amática severa, o alguien tiene hipertensión pulmonar severa por embuela pulmonar, al contrario, efectivamente, signo de Cusmaul. Igual, si yo no examino la yugular, no voy a encontrar eso. un saludo.